El municipal Pérez Celedón enfrenta este domingo 10 de abril a Cartaginés por la jornada 13 del torneo. Posteriormente le tocaban a fecha 14 contra la Asociación Deportiva San Carlos el viernes 15 de abril también en casa. Ante las celebraciones por Semana Santa y el partido programado para el Viernes Santo, los dirigentes generaleños y el equipo visita decidieron adelantar la fecha del compromiso para el miércoles 13 de abril a las 8 de la noche. El gerente deportivo del Pérez Celedón, Fernando Paniagua, dijo que los motivos del cambio se deben a que jugar un Viernes Santo no es lo más recomendable desde el punto de vista social, por lo que en conjunto con San Carlos y la Junta Directiva, que también estuvo de acuerdo, decidieron adelantar el partido para el miércoles 13 a las 8 de la noche. Además, Paniagua resaltó el esfuerzo realizado por el plantel en los últimos juegos luego del parón por selección nacional, razón por la cual el calendario se ha visto comprometido y el tiempo de preparación entre partidos ha sido muy corto. Los dirigidos por Amarín y Villatoro se enfocan sí o sí en sacar esos seis puntos como locales.